Acá atención, se viene Sudamérica, a correr Andrade, se va por la derecha, frenó, enganchó y puede ser portadilaria, la soltó para Mauche y puede ser, va Mauche al medio, para el dinero y puede ser, viene Jiménez, viene, viene, gol ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool de Sudamérica! ¡Bruno Jiménez! Fabricó todo Tomás Andrade, le entregó la pelota para que aparezca después Mauche decíamos, puede ser, viene la pelota al medio y como en el básquetbol, una cortina en el área chica, entró Jiménez, entró Bruno Jiménez, abrió el pie zurdo para cortar la racha, para apagar la sequía abre la cuenta en Jardines Sudamérica, 37 y medio primer tiempo, pasa a ganar el equipo del Pampa en la casa del Pampa ¡1 a 0 Jiménez el tanto! ¡Muy buena la jugada de Sudamérica! La pelota que viene por la derecha, se juntaron los argentinos, Andrade Mauche hacia el medio muy bien, Olivera gira le hace de poste y deja pasar al jugador de River y deja a Bruno Jiménez de macho para definir, un gol imposible de errar, pero claro, Sudamérica había fallado tanto pero Jiménez dice que no puso la pelota sobre la izquierda y está ganando Sudamérica que había sido superado por lo menos hasta los 25 minutos del primer tiempo por River ahora es otro cantar, está ganando la IASA La 54, la radio del fútbol Se queja de un golpe en nombre de Sudamérica de la camarda, el fútbol sigue la pelota vino para el Chori Castro arranca por el sector central lo persigue, triunfo la sacó a la derecha atención, vino para Borra penal, 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 cobró el árbitro penal a distancia de línea penal para River no dudó Ribeiro penal a infracción de Cayetano y tiene la chance de River de empatar el partido y lo acusa el propio Cayetano que ni siquiera hace una protesta de nada en una jugada que parece clara después que va la pelota hacia la derecha la pelota le pega en la mano izquierda ahí claramente la baja y le queda al Ecuador sudamericano interpreta al árbitro que es jugada de penal y tiene la posibilidad de River de empatar el partido señores, va a ejecutar Arezzo a 16 minutos más descuentos del final del partido somos fútbol total por la 54 por emisoras del este en la sexta fecha del torneo de apertura con Sudamérica ganándole a River 1 a 0 y con River para empatarlo con el pie derecho de su joya da la orden Diego Ribeiro va a llegar Arezzo a la línea de sentencia González River por el empate va Arezzo corre Matias ¡Gol! ¡Gol! de River Matias Arezzo la pelota fuerte abajo a la derecha de Juan González que se jugó a la izquierda y se empata el partido con tinte de justicia por el trámite a un cuarto de hora del cierre del juego no encuentra de penal Arezzo está en 1 a 1 sí señor muy bien rematado el penal por parte de Arezzo con jerarquía con clase abajo no adivinó el lugar el arquero González de Sudamérica empata el partido River yo creo que está bien con el trámite está de acuerdo lo que uno podía mirar y creo que empieza otro partido con este 1 a 1 en un cuarto de hora final más descuentos empieza otro partido la cincuenta y cuatro la radio del fútbol bueno va River ahora último minuto del partido la pelota pasa por Napoli vino atrás para el capitán Salaberry otra vez a la mitad del terreno allí la va dominando Napoli pide el pase cortado a Leites vino para Leites la jugó a perder está en eso ganó River el partido viene a Arezzo ¡Gol! ¡Gol! de River a Arezzo lo descuidaron a la joya lo descuidaron a la nueve y ya remetido River gana el partido 3 en la recta final del partido en el tiempo sin revancha en el momento donde uno lo generaba y lo cerraba el otro lo genera y le paga carísimo ¡Gol! de Arezzo gol 3 puntos para el número 9 minuto 93 y Moreas va a ganar River en Jardines le cuesta enormemente caro todo lo que generó y erró Sudamérica ¡Areszzo! autor del tanto River 2 Sudamérica 1 perdonó Sudamérica y pierde el partido la jerarquía de unos y de otros antes lo perdonó por dos veces Sudamérica sin discernir sin tener criterio a la hora de definir la jugada en esta el pase encortada entre líneas para el goleador Arezzo que definió a los Romario de punta para ganar el partido River en el pecado tiene la penitencia Sudamérica que golpeó la puerta no supo abrir y Arezzo en la que le quedó gana River 3 puntos de oro aquí en Jardines la cincuenta y cuatro la radio del fútbol